NINGUNA VEZ HABÍA UN DÍA QUE YO TE FALTA DE RESPECTO NINGUNA VEZ HABÍA UN DÍA QUE YO NUNCA TE FALTA DE RESPECTO NINGUNA VEZ HABÍA UN DÍA QUE YO NUNCA TE FALTA DE RESPECTO NINGUNA VEZ HABÍA UN DÍA QUE YO NUNCA TE FALTA DE RESPECTO NONCA 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 TE APREDICEN QUE YO TE TRATAMAD N sinCS TÉ PARA DE RESPECTO NONCA TE FALTA DE RESPECTO No te amo Y yo te falo más respeto Y yo te doy todo Y yo te amo Y yo te falo más respeto El respeto Había un día Y uno día Y yo te faltaba El respeto Había un día Un día que yo me mata perfecto